1 Suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis Antes de empezar no te olvides de darle me gusta, pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada, es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú ¡Hola amigos jules! ¿Qué tal estamos? Partido muy importante hoy del Barça En nuevo Mirandilla contra el Cádiz Uno de esos llamados partidos trampa Por cierto, estaría en directo transmitiendo el partido Os quiero ir dando guerra y animando a nuestro equipo Va a ser muy importante ganar hoy en Cádiz No solamente referente al próximo partido que tenemos en Marte en Champions contra el PSG Sino también referente al clásico contra el Real Madrid Y vamos con la lista de convocados para el partido de hoy Con algunas novedades Con el 1 Ter Stegen Con el 4 Ronald Araujo Con el 7 Farrán Torres Con el 8 Pedri Con el 11 Rafinha Con el 13 Iñaki Peña Con el 14 Joao Félix Con el 15 Andreas Christensen Con el 16 Fermín López Con el 17 Marcos Alonso Con el 18 Orión Romeo Con el 19 Vito Roque A ver si vemos hoy a Vito Roque de titular Con el 20 Sergi Roberto Con el 21 Frinky de Jong Con el 22 Ilkay Gundogan Con el 23 Jules Koundé Que está a un gran nivel el francés Con el 26 Astralaga Con el 27 Lamine Jamal Con el 30 Marc Casado Con el 33 Cubarsi Con el 38 Marc Yu Con el 39 Héctor Ford Y por último Con el 41 y aquí en la gran novedad de esta convocatoria El central Senegalés Mika Fai Seguramente va a haber muchas rotaciones hoy Pensando en el partido contra el PSG del martes Y esperemos una victoria de nuestro Barça Pues bien, dos de los jugadores Que van a jugar poco tiempo hoy Por rotaciones y que van a ser Fundamentales Y muy importantes de cara al choque del martes Que tenemos contra el PSG Son Pedri y Rafinha Pues bien, vamos a recordar Las declaraciones de los dos cracks del Barça Das el partidazo Que han hecho el pasado miércoles Contra el PSG en París Vamos a por ello Pedri, además con incidencia en el partido Con esa asistencia Evidentemente siempre es bonito volver Pero con una victoria además Con una acción tan determinante Sí, la verdad que sí Lo que uno quiere Cuando entra desde el banquillo Y bueno, me ha podido salir así La verdad que Rafa es un tío que no para de picar Y siempre lo intento mirar y buscar Y bueno, hoy se ha dado así Y ha rematado como Los Ángeles ¿Cómo se explica este partido, Pedri? Hoy el Barça, por decirlo de alguna manera Se ha hecho mayor en la Champions de nuevo Tú viviste aquí la última decepción en París en 2021 Me acuerdo que hablaste en los micrófonos Y dijiste, esto nos tiene que servir para aprender Sensación de que hoy el Barça ha crecido Y ha vuelto a decir en Europa Aquí estamos Sí, está claro que sí Que jugamos unos cuartos de Champions Casi hay tiempo que no jugábamos Y bueno, creo que fuimos de tú a tú A competir el partido como lo que somos Que creo que para mí somos uno de los mejores equipos del mundo En lo personal creo que somos el mejor Y bueno, tenemos que salir cada partido así A comernos al rival que esté delante Y bueno, todavía quedan 90 minutos ¿Cómo se explica esa reacción después del 2 a 1? Porque tal y como había ido el partido Con la gran primera parte que habíais hecho Se ponen ellos 2 a 1 ¿Ha sido clave saber sufrir en ese momento? Sí, está claro Es complicado en la Champions Hay muchas fases que te obligan a estar así A estar atrás, a defender Ellos tienen un gran equipo Y un gran entrenador Y te obligan, te meten atrás Pero bueno, tienes que saber sufrir Y sobre todo pues tenerla arriba Y marcarla que es lo que hemos hecho Y te hago la última pedrilla Ahora la vuelta Evidentemente el resultado es muy bueno En casa, con la afición Hay que ser consciente de que esto no está hecho Exacto Hay que ser consciente que Que es el Paris Saint Germain Que son unos cuartos de Champions Que no lo van a regalar No nos van a regalar nada Y creo que hay que salir igual O más intensos que hoy Para esos 90 minutos Que poder quedarnos satisfechos Y seguro que nos lo llevaremos Gracias Pedro, enhorabuena Gracias Bueno, para mí es una noche especial Al final yo estaba buscando Este primero gol hace tiempo ya No me salía Y hoy en un partido importante como este Me salió el primero y el segundo Entonces, bueno Para mí es una noche especial Y creo que para el equipo también Sabíamos la importancia de este partido Y sabíamos todo lo que teníamos que hacer Para salir, bueno Una victoria O un resultado más positivo ¿Ha vuelto el Barça? Bueno, estamos Estamos haciendo lo que estamos haciendo En el campo ahí Y ahí ya cabe a ustedes decir Si estamos volviendo o no Estamos haciendo nuestro mejor Esto te puedo decir Con toda Con toda Certeza del mundo Y bueno Estamos haciendo nuestro mejor Y siempre intentando mejorar Claro, es que es un golpe Un golpe de autoridad Y un mensaje para todos A aquellos que tenían dudas Sobre si el Barça era competitivo O no estaba competitivo Y aún hay algunos Que siguen teniendo dudas Pero bueno Nosotros Nosotros damos la respuesta En el campo Y ahí hay mucha gente Que tiene que aguantar ¿Qué cambio? Desde que Chachi dijo Que se iba a final de temporada El equipo ha cambiado mucho Sobre todo a nivel de resultados No sé si esto le va a hacer Convencerle para que se quede Partidos como el de hoy Esta pregunta Esta pregunta está muy frecuente Durante las entrevistas Pero El equipo no ha mejorado Por cuenta de esto Por cuenta de que Mister ha dicho Que se iba Al final Al final nosotros Como jugadores Sabíamos que teníamos Que dar mucho más Y bueno Logramos Logramos hacer Tuvimos una Una conversación interna Y sabíamos que Teníamos que dar mucho más Para Para intentar Pelear Pelear por la liga Intentar llegar lejos En la Champions Y creo que Estamos haciendo muy bien Se ha hablado mucho Estos días del favoritismo Se ha hablado mucho Estos días de quien era favorito No sé si después de este resultado El favoritismo ahora es del Barça Yo prefiero que el favoritismo Siga con el PSG Al final Como te dije La respuesta Lo damos en el campo Y bueno Haremos todo lo posible Estamos trabajando muy duro Y bueno Veremos El favoritismo Después del segundo partido Incluso también a ti Con las lesiones Con seguramente partidos Donde esperabas jugar más ¿Cómo habéis sido capaces De sacar esas fuerzas? Bueno Después Creo que después del partido De Vila Real Nosotros Internamente En el vestuario Nos reunimos Y bueno Hablamos Que teníamos que mejorar muchísimo Sabíamos Que teníamos que Buscar una mejora Bastante grande Y Si queríamos Pelear por algo Y al final Logramos hacer El equipo Bueno Ya estaba trabajando bien Pero Hemos mejorado muchísimo Y bueno Al final Después de este partido Volvimos Volvimos a estar bien En la liga Volvimos a estar bien En la Champions Y bueno Creo que este Este cambio De chip Nos ayudó muchísimo A llegar A llegar Como estamos Con una confianza Por arriba Pero No podemos dar nada Como vencido Sabemos que Estamos bien Pero Sabemos que Aún nos falta muchísimo Entonces Seguiremos dando Nuestro mejor Y peleamos por todo Que podemos Gracias Rafa Esperemos que les salga Un partidazo A los dos El martes En Montjuic Y ahora Seamos con el temazo Principal Luis Enrique Confirma Una brutal noticia Para el Barça Vamos a por ello Pues bien Luis Enrique Le dijo a Neymar Que se buscara equipo Y que no lo llevaría A la gira Luis Enrique Y Neymar Que vieron Días gloriosos Juntos En el FC Barcelona A mediados De la década De 2010 No congeniaron Tanto en el PSG El entrenador Asturiano Le mostró Claras sus cartas Desde que llegó A París Y tuvo que interceder El asesor de fútbol Luis Campos Por el bien De las finanzas Del club Parísino Según informan hoy Varios medios De la capital Francesa ¿Os imagináis Que este PSG Que se ha demostrado Que no tiene nada más Que Kylian Mbappé Y Dembélé Con Neymar En la plantilla Yo creo que Luis Enrique Ha hecho un gran favor Al Barça Con la decisión De echar A Neymar El pasado verano Sin lugar a dudas Esto ha sido Todo por hoy Amigos culés No os olvidéis Suscribirse a mi canal Que no os cuesta nada Pulsar un like Como siempre Y dejarme comentarios Para cambiar Opiniones Muchas gracias Forza Barça Por siempre Vamos a por el partido De hoy Y nos vemos Muy pronto En mi próximo vídeo Vamos 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 ¡Gracias!